Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo otra nueva revisión. En esta ocasión pues le toca a Blast Off de la línea Prime Wars Trilogy, que pues resultó que es un exclusivo de la tienda Amazon. Y pues gracias a mis contactos me pude hacer de ella. Y pues bueno, vienen estos cuates en unas cajas nuevas, no son blisters ordinarios. Viene acá pues la ilustración que ya habíamos visto desde hace mucho. Viene pues la ilustración de Blast Off, muy bonita, muy muy bonita. De este lado pues el artwork les dice, ¿no? Que al parecer, no sé si vayan a ser tres cajas, pero van a salir este... Ahí tengo la otra que se complementó con esta. Supongo que va a salir otra. Y pues vienen en este empaque de ventanita. Vienen en cuatro idiomas. Y pues yo creo que vienen en español, dudo que vaya a salir en español en México. Pero bueno, tenemos ya por fin a Blast Off en su correspondiente forma de transbordador. Y está pues muy bonito. Me hubiera gustado que fuera un Challenger o un transbordador espacial. Este... Challenger, ya estoy viejo. Bueno, de los que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, no sé si la NASA también deba vender licencias para hacer esos transbordadores. Pero en especial este se ve bastante bueno. Los colores, a diferencia del de Takara, pues son diferentes. Es más oscuro. Más este... Ad hoc al juguete. Que es lo que vinieron haciendo Takara y Hasbro durante mucho tiempo. Uno como juguete y el otro como... Como se dice este... Cartoon Accurate. Y pues vienen ahí sus alitas muy... Yo creo que vienen pintadas porque están muy brillosas. Ahí se pueden dar cuenta. Olvidé decir que... Viene con este cuate que se llama Megatronus. Que pues aparentemente no tiene nada que ver con Megatron. Pero tiene ahí unos colores parecidos, ¿no? Y pues este no trae una cara. Este pues más bien viene siendo acá un... Un este... No sé cómo se llama. Un circunflejo, yo creo. Ahí lo podemos ver. Y pues nos va a servir para ponérselo ahí como... Power Up en... En alguno de... A alguna de nuestras figuras, ¿no? Bueno. Este... Vamos a ponerlo por acá. Y... Trae su... La única arma que trae... Bueno, sí trae la otra arma. Que es un este... Trae este... Pues su clásica arma de puño. Y pues su clásica arma de Combiner War. Que es su manopié. Y pues este viene pintado en color metálico. Este... ¿Por qué? No lo sé. Eh... Pues los este... Las piezas normales del Computron vienen en gris. Que tampoco es este gris, por cierto. Ahorita que me estoy dando cuenta. Pero bueno. Eh... Y este... Este... Esta arma funge de tren de aterrizaje. Porque si alcanzan a ver. Ahí tiene como una ruedita. Ah, pues... Se pone aquí en la parte de mi frente de la nariz del... Del transbordador. Y sobresale la... Esa ruedita. De manera que sirve de tren de aterrizaje. Y pues me di cuenta que atrás. Tiene aquí moldeadas unas protuberancias. Y pues si. Queda este... Queda al ras. Eh... Las dos piezas. Las tres piezas, ¿no? Pero bueno. Eh... Vamos a transformarlo para verlo ya bien. Porque es lo que nos atañe. Vamos a quitarle la pieza esta. Eh... Vamos a empezar... Eh... Separando los... Los brazos de aquí. Aunque no debería... No debía empezar por ahí. Vamos a... Eh... A separar de aquí unas muescas que tiene aquí. Ahí está. Y vamos hacia atrás. Estos los abrimos un poquito. Aquí de una vez. Ya que lo voy a transformar. No lo voy a transformar ni en... Ni en pie, ni en... Ni en este... Ni en brazo. Ahori... Bueno, brazo sí. Pero ya cuando lo vayamos a poner en... En bruticus. Este... Doblamos. Y volvemos a doblar. De manera que queda oculta... La pieza esta. En la espalda. Fue algo que me gustó. Ahí está. Y pues queda solamente como mochila. Y la nariz del... Del transbordador queda... Prácticamente oculta. Ahí se ve. Bueno. Ahora sí ya podemos subir bien las... Los brazos. De aquí... Pues vamos a separar... Vamos a separar las piezas. Muy brusco y... Con un poquito de miedo no se vayan a romper. Aquí... Doblamos las piezas estas hacia adelante. Aquí doblamos hacia atrás. Giramos. Doblamos. Doblamos. Y... Ya quedó transformado. Bueno. Me faltó girar los brazos. Ah, no. Sí. Sí, sí me faltó eso. Pues ahí está. Pues ahí está, amigos y amigas. Este... Ahí está Blast Off. Ya transformado. Que... Este... Pues hay mucha diferencia... En diseño en cuanto al... A diferencia del otro... Blast Off de Hasbro. Este... Recordemos que este originalmente salió con... Computron. Computron con Bruticus de Takara. Este... Y pues nos dieron un Blast Off... Un repintado chafa. Que hasta en clenque se ve al lado de este. Eh... Muy bonito. La verdad es que me gustó bastante. Eh... Y ya le estoy pensando en si me voy... ¿Con cuál de los dos Bruticus me voy a quedar? ¿Con este o con el de Takara? Nada más porque ya tengo a este, ¿no? Eh... Porque mi plan era deshacerme del de Hasbro... Y quedarme con el Takara. Pero ya que me hice de este cuate... Eh... Y me ha gustado el esquema de colores del Bruticus... Eh... De Hasbro, pues... Ya me ando quedando con él, ¿no? Pero bueno. Ya lo... Ya lo veré y evaluaré después. Eh... Vamos a transformarlo ahora sí en brazo... Para este... Pues para poner solo al Bruticus y ver qué tal se ve, ¿no? Las articulaciones, se me olvidaba decirlas... Este... Puede girar los brazos completamente... Los antebrazos los puede girar bastante... Tiene una articulación de 180 grados... Jejeje... Eh... Las piernas, pues también las... Las puede mover en un rango bastante amplio... Girar totalmente... Este... Los pies, pues los puede... Los puede girar... Bueno, girar o apoyar... Este... El tobillo más bien. Tiene un juego ahí para... Que podamos hacer poses... La cabeza, pues viene... Estoy en duda si es un ball joint o no. No, no es un ball joint. Solamente lo puede girar. Pero por la pieza de transformación puede... Subir la cabeza. Subirla. Pero bueno. Eh... Y pues la articulación de la cintura que prácticamente es... Eh... La articulación para el brazo, ¿no? De... De Bruticus. Bueno, ahora sí vamos a... A transformarlo. Lo primero que voy a hacer es... Echar la chompa para atrás. Así. Y este... Vamos a llevar por aquí así. Las... Los pies, pues los tenemos que separar. Y llevarlos... No. Estos los debo dejar así. Aquí nada más voy a unir las piezas. Las dos piernas. Este... Aquí pues voy a doblar los brazos 180 grados. Y creo que ya es todo lo que voy a hacer con esto. Aquí la cintura, pues la voy a mover a 90 grados. Y... Este... Este... Bueno, no es necesario, pero... Pues vamos a ponerle su manopié de que trae de fábrica, ¿no? Digo, porque no es necesario, porque ya traemos... Ya tengo el addon kit. De perfect effect, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ahí está el brazo. Ok. Vamos a... A levantar la toma. Y vamos a traer a escena... A... Bruticus. Y pues ahí vemos la... Diferencia enorme de... En proporción inclusive, ¿no? Vamos a sacarlo de cuadro un poquito. Y pues aquí tenemos a... El enclenque de... De Blast Off. La primera versión. Y pues al otro cuate. Y pues es mucha la diferencia, ¿no? Que hay entre las dos figuras. Eh... Es más... Se ve más grueso. Ya no se le ve el... El brazo tan... Tan delgadito. Bueno. De aquí voy a sacar la... La nariz del transbordador. Porque me gusta más como se ve así. Andale. Y pues vamos a... Ahora sí a traer a Bruticus. Y... Ay, ay, ay. Qué bonito se ve con este... Cuate. La misma sensación agradable. La misma sensación agradable de cuando nos conseguimos a... A este... A Groove para Defensor. ¿Cómo ven? Vamos a quitarle esta mano. Fiera. Ahora sí. Vamos a ponerle... El otro. École. No, pues... Ya... Ahora sí ya... Ya es otra cosa. Y a este cuate todavía me le falta conseguir el... El addon kit para que tenga sus cañones allá atrás más largos. Para que se vea imponente. No que así... Le falta todavía. Sí le dio un levantón lo que son las piernas y los brazos. Las manos del... De Perfect Effect. Pero pues todavía le falta... Más todavía más personalidad a este cuate. Aún así se ve genial. Ahí pueden ver... Este... El brazo nuevo. Hasta... Brilla más que las otras piezas. Eh... Pero... Más que nada brilla por... Eh... Tiene mucha... Bueno... Es... La... Bueno... Aparte de que es nuevo. Pues tiene mucha pintura negra aquí en las salas. Bueno... Todos los detalles en negro están pintados. Y pues ahí está amigos. Este... Pues háganse de él. Si tienen con quien comprarlo ahí en Amazon. Tráiganselo. Y pues así va a lucir el nuevo Bruticus. Con un... Con una prótesis... Mejorada. Jejeje... Bueno... Pues yo soy Trooper. Y este fue... Eh... Blast Off. De la trilog... De la línea... O sub línea... Prime... Eh... Wars Trilogy. Eh... Con Megatronus. Y pues este no se puede combinar ahí. Porque este cuate es un... Power... Power... Power Combiner. Es un... Power of the Primes. Pero bueno... Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.